Amaril es mi mujer Amaril es mi mujer Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Roche, es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Se me fue Roche, a mí no se acaba Se me fue Roche, a mí no se acaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!